El próximo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y para conmemorar este día se ha organizado en Valladolid el primer encuentro Mujer en Castilla y León. Un evento que ha reunido en el mismo escenario a seis mujeres referentes en sus ámbitos. La innovación, el deporte, la integración, la empresa, la investigación o el sindicalismo para hablar del papel de la mujer en la sociedad y de la importancia de la igualdad. Una igualdad de oportunidades que también ha sido el tema elegido por el presidente autonómico en su discurso inaugural. Alfonso Fernández Moñeco ha defendido que es prioritario seguir avanzando y ha anunciado un innovador programa para el retorno laboral de las mujeres tras sus periodos de excedencia por cuidado de hijos o familiares. Un programa que va a incluir por un lado el asesoramiento, por otro lado también la formación y por supuesto el acompañamiento y desde luego las ayudas a empresas para que contraten a estas mujeres por un importe cercano a los 7.000 euros en función de la duración del contrato de trabajo. La Junta de Castilla y León está trabajando para conseguir la igualdad colaborando en la estrategia de emprendimiento de la mujer en el ámbito agrario y agroalimentario e impulsando medidas efectivas a favor de la mujer en el plan de empleo 2020. Además promueve la corresponsabilidad porque como ha dicho el presidente la conciliación es cosa de todos. Gracias. 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 Gracias.